Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy veremos un día con Diego Blanco. Diego se levanta muy tempranito de mañana. Le encanta desayunar unos ricos y sabrosos mates. Después va a cepillarse sus hermosos dientes. Y ahora sí, ya está listo para encarar su hermoso... Sebastián, ¿puedes dejar de romperme las pelotas? En serio, todo el tiempo al lado mío. Déjame vivir, flaco. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Con qué humor nos levantamos hoy, eh? Hola, ¿qué tal? Somos dos cuatros de copas. ¿Perfiles? Ah. ¿Qué hiciste de hacer? Ok, playa, felicidad. ¿Consumo? Perfecto, brindamos y destapamos alegría. Es como un oasis, atardecer, fiesta. Frescos, naturales, festivos. Buenísimo, dale. Dale, cuando quieras. Buenísimo, dale. Ok, listos. No, no, destapamos, brindamos y tomamos. Ok, listos. Llegó el carnaval. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Acá estando cuatro de copas, cantando en los carnavales, acá estando cuatro de copas, cantando en los carnavales. Como un pez ya se dio cuenta, se nos hizo un poco tarde, como un pez ya se dio cuenta, se nos hizo un poco tarde. Acá estamos los dos juntos, arrancando el año nuevo. Diciembre, enero y febrero, nos arrancamos bien los huevos. Diciembre, enero y febrero, nos arrancamos bien los huevos. Si vos sos un seguidor, que quieres ver cosas nuevas. Si vos sos un seguidor, que quieres ver cosas nuevas. No te hagas ilusiones. No se nos traiga una idea. No te hagas ilusiones. No se nos traiga una idea. No se nos traiga una idea. No se nos traiga una idea. Se va. Ah, hiciste un taller con un piñón fijo. Si, máscara neutra. Muy bien. Y acá me dice que estuviste en los juegos de la juventud de la reta. Campeón. Campeón de actuación. Desde chiquito me... ¿Saltaste en el provincial? Te fue muy bien. Y él... No, no. ¿Sos campeón nacional? Campeón nacional, si, si, si. Me muero. Y... Olimpiadas en Rusia. ¿Fuiste a las Olimpiadas en Rusia? ¿Y cómo te fuiste? Y ahí salí subcampeón mundial de actuación. Me ganó un ruso. Ah, ¿qué hizo? Algo de Jacob, seguro. Sí. ¿Y vos? ¿Qué hiciste? No, yo hice algo de Soldán. Algo bien argentino. Tango. Ah, bueno. ¿No nos querés hacer algo? Ahora. Dale. ¡Bravo! No, no, no. El de Soldán. Me refiero al programa de Soldán. No, eso no. Perfumada y bella como una flor. Te abrías a la vida fresca y lo sana. Era tu despertar al tiempo del amor. Messi. Lastro. El genio del fútbol mundial. Yo haría algo que tengo que hablar con vos. Te ponía mal si Messi no llegaba a... El fracaso de Messi. Te ponía mal eso. Mirá, ya me está agarrando con una cosa. A mí no me importa. ¿La selección argentina no te importa? En lo más mínimo. A mí me gusta. Está difícil. Lo veo difícil. Pero Ecuador ya está fuera. Sí, pero Argentina viene muy mal. Ecuador, Argentina. Ecuador ya está fuera. Argentina lo vamos a ver ahora. ¿Tirás un resultado? ¿Te animás a tirar un resultado? Messi, ¿cuánto sale hoy la Argentina-Ecuador? Decidlo, dale ya. La Argentina 3. Ecuador 1. Tercero de Messi. 3 de Messi. La Argentina va al mundial. Solamente por Messi. 1, 2, 3. Solo se fue la semana. No, 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 no. No, no, no.